Hablé de esto por stories hace nada, ¿vale? O sea, este pelo yo ya no lo quiero, es un hecho, en plan, oh, no sé qué, en plan, no sé qué colores, con la luz parece más rubio, con tal, no sé qué, es un cuadro. Esta length, esta largura de pelo, no me gusta tampoco, en plan, o corto, corto, o largo, largo, entonces, ¿qué pasa? O sea, que yo, ahora me veis el pelo fatal, que me iba a meter en la ducha, real fast, mi pelo siempre ha sido rizado, ¿vale? Y antes de que me venga, no, 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 mi pelo rizado, espérate, este es mi pelo natural, y este, y este también, esta soy yo con el pelo muy corto y el color natural. Y aquí es mi pelo natural, pero me hice unas baby lights, súper poco, y evidentemente, the pink era, que we know we like it. entonces, ¿qué pasa? que a mí el otro día yo en Milán me alisé el pelo y hacía muchísimo tiempo que no me lo alisaba y no me gustó con el pelo liso, en plan, mi pelo nunca ha sido liso siempre tiene volumen y yo si me pongo productitos para el pelo rizado se me riza mucho y de manera muy natural entonces, ¿qué os iba a decir? ¿qué pasa? que me gusta el pelo rosa, me encanta el pelo rosa me gustaría volver a ponérmelo ¿qué pasa? eso implica, uno, cortárselo por aquí porque el pelo rosa por aquí no por aquí y que esté siempre liso, entonces, porque el pelo rosa con el rizo no se ve tan bonito y eso ya me pasaba, cada vez que no lo tenía liso y pulido, no se ve el color tan bonito, entonces, es una putada entonces, no sé qué hacer esto es sostenible porque es un cuadro y puedo tenerlo liso, rizado o lo que sea pero mi pelo natural también es una buena opción, o sea dejármelo crecer es una opción o cortármelo otra vez en plan, yo lo que suelo hacer normalmente es dejármelo largo, largo y cortármelo y donarlo para la gente que hace pelucas con cáncer, bueno, para asociaciones que hacen pelucas para las personas con cáncer que no sé hablar lo he hecho dos veces ya de hecho, cuando me puse el pelo rosa me corté una trenza así y lo doné no sé qué hacer ahora mismo el pelo negro no es una opción ¿vale? el pelo negro no es una opción porque luego no puede salir de ahí y los colores oscuros a mí no me quedan bien porque me apagan la luz no, yo necesito luz un poquito, un something ayudadme, por favor es que no sé qué hacer ya más de verdad, no sé pero esto, no esto no es una opción de hecho, me voy a duchar ya adiós, os quiero adiós